Y el tenis de mesa, un deporte reconocido de tradición en el municipio de Sonzón, sigue soñando con grandes representaciones. Por eso aquí se preparan estos deportistas para unas excelentes competencias a nivel local y departamental. Es así como en el transcurso de esta semana se contará con la participación de una delegación de este deporte en los Juegos Intercolegiados. El día martes tenemos Juegos Intercolegiados en el santuario, donde tendremos la representación de Sonzón con 12 deportistas. Siempre se había viajado con dos categorías, que era categoría A y categoría B. Este año nos incluyeron la categoría que se llamaba escolares, anteriormente nos la incluyeron en estas justas. Entonces en este momento llevo en la categoría que se llamaba dos escolares, llevo cuatro niños y dos niñas. Y en la categoría intercolegiados llevo seis niños, dos en categoría A y cuatro en categoría B. Las expectativas con este grupo de tenimesistas es obtener el triunfo para Sonzón, lo que afianzaría al tenis de mesa como uno de los deportes insignios del municipio. Yo inicié la obra aquí en el club de tenis de mesa el 15 de octubre. Desde el 15 de octubre empecé a sacar una preselección. Hemos estado en tres torneos este año, estuvimos en la poni, en el poni tenis en Medellín, estuvimos en el retiro y estuvimos en el municipio de Río Negro. Yo creo que han sido unos fogueitos buenos, nos faltó más fogueo, pero aquí vamos, los muchachos entrenaron muy fuerte, muy juiciosos y aquí vamos con esto, vamos a ver qué nos depara esto del próximo torneo. Hay por ahí cuatro muchachos que vienen en muy buen nivel, tienen muy buen rendimiento, han estado entrenando muy duro para estos juegos. y las expectativas para todo entrenador es ir a traer medallas, ¿cierto? Yo sé que yo no soy el único, yo sé que todos mis compañeros las expectativas son esas, son ir a traer medallas, sacar campeones y si se puede clasificar a la final nacional.